Mi nombre es María Arraet y hoy vamos a hacer un entrenamiento todos juntos. Vamos a dividirlo en tres secciones. La primera vamos a hacer un entrenamiento de HIIT, que es decir, de cardio. Y luego vamos a seguirlo con dos circuitos en los que combinaremos parte superior y parte inferior. El primer ejercicio del entrenamiento de HIIT se llama el skater o patinador. Vamos a poner el pie derecho por detrás del izquierdo, bajar con la rodilla casi hasta tocar el suelo y saltar hacia el otro lado. Hacemos esto durante 30 segundos y cambiamos directamente al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es el squat al jumping jack. Sería algo así. Tercer ejercicio va a ser con la pierna derecha. Hacia atrás, un lunge. Ahí y subimos. Ejercicio con la otra pierna. Y por último, vamos a hacer rodillas al pecho. ¡Gracias! 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 Estamos bien sudaditos después de las cuatro vueltas del calentamiento del HIIT y vamos a ir a por el primer circuito. El primer ejercicio del primer circuito es una plancha de un minuto. Quiero que apretéis bien el glúteo y los abdominales. No juntamos las manos y apretamos durante todo el minuto. En el primer ejercicio de este primer circuito vamos a necesitar una goma. Nos vamos a sentar y vamos a hacer un remo sentada. Va a ser algo así. La espalda bien recta, brazos rectos, piernas rectas y tiramos juntando las escápulas. Y de estos son doce repeticiones. En el ejercicio de este circuito vamos a hacer el pointer. Nos ponemos en cuadrupedia y vamos a levantar simultáneamente la pierna y el brazo contrario hasta hacer una tabla. Ahí. Y bajamos. Y quiero diez repeticiones de cada lado. Cambiamos de lado. Y lo vamos a hacer de ocho a quince repeticiones de flexiones. Quiero que las repeticiones las hagáis en función a vuestro nivel. Tenemos dos opciones aquí. La primera opción es hacer flexiones con rodillas. Aunque las hagamos con rodillas quiero que el cuerpo esté como una tabla. Es decir, bajamos de ahí. ¿Vale? La segunda opción son las flexiones tradicionales. En el último ejercicio del primer circuito vamos a necesitar una goma un poquito más blanda. Si no tenemos una goma más blanda utilizamos la misma goma, no pasa nada. Y vamos a hacer la extensión del arquero. Esto es como tirar con arco. No sé si alguna vez habéis tirado con arco, pero tiras hacia atrás. Y vamos a incorporar la extensión. Es decir, esta parte. Vale, y vamos a hacer diez repeticiones de cada lado. Cogemos la goma, giramos y extendemos. Y vamos a hacer diez repeticiones de cada lado. Y vamos a hacer diez repeticiones de cada lado. Y vamos a hacer diez repeticiones de cada lado. Y vamos a hacer diez repeticiones de cada lado. Y vamos a hacer diez repeticiones de cada lado. Vamos a hacer diez repeticiones de cada lado. El primer ejercicio de este último circuito es el doppel squat. Y es algo así. Un squat normal. Una vez iremos abajo hacemos un pequeño bote y subimos. El segundo ejercicio implica una goma no demasiado fuerte o incluso casi con una toalla tirando hacia afuera también lo podríamos conseguir. Vamos a preocuparnos de estar siempre en una línea recta. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a hacer 10 circulitos hacia delante pequeños y 10 circulitos hacia atrás. Si sois golfistas y os animáis podéis hacerlo haciendo un swing de golf. El siguiente ejercicio sería desde un side squat a una extensión de la pierna y sería algo así. Bajamos y estiramos, bajamos y estiramos. Siempre concentrándonos en contraer el glúteo, este por ejemplo en este lado. Y hacemos 10 repeticiones desde cada lado. Este ejercicio va a ser un ejercicio monopedal en el que vamos a trabajar la estabilidad del glúteo. Vamos a extender los glúteos hacia los lados y desde aquí vamos a ponernos en una tabla. Y hacemos 10 repeticiones desde cada lado. Bajar un poquito de tríceps, para ello necesitamos una goma. Vamos a agarrarlo así y tiramos con el brazo de arriba. Vamos a agarrarlo así y tiramos con el brazo de arriba. Vamos a agarrarlo así y tiramos con el brazo de arriba. No podemos ver un brazo de arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.